Puro Cholot, puro Cholot, puro Cholotes Bainando, cheneando y cotorreando ahí, güey Como dice mi compadre Luis Y que hacemos, tiene la banda siempre Siempre hay que ser, hay que ser Hecho de fecho Todas las trases de Astoria, ese Dime como lo hiciste para entrar en mi Vámonos a bailar Toda el tiempo yo pienso en ti Tú tienes todo lo que yo pienso Esa noche mi placazo Es mi cintura, mi cañón Esa noche que tengo que ir a prepararse a ti Quiero enamorarme Ya no sé, cada noche sueño tu nombre Échale mi chabaco, famosísimo pecho Feliz de estar todo el día Quiero enamorarme Ya no sé, cada noche no me daré Toda el 6-7 Toda la 4, toda la 4-2 Díselo de ser un gran dolor en nuestro corazón Y los noches al cielo Quiero enamorarme esa noche a Dios Quiero enamorarme, carolito Richard Enrique y Sanciano Toda la familia maldita 13 Tomano de Astoria Y carolito el pico, el pico, el pico, el fraco, el rey, el pico Y contigo siempre Echale el pecho Y que se motive la banda Marcos, el pico Echale el pecho Marcos, el pico El famosísimo Alejandro Comité Donado Zambrano Esa noche va a la pati José Mati Zambrano Guichai Gato El famosísimo Alejandro Sanz Sanconti y Guisbalano Hasta allá se va un saludo Ayer los bonitos 15 años de Juniza Bercho Y su pequeña Fernanda Ok, compadrito Jaimito Guisbal Obvina poderosa Ayer nos vemos mañana Dice la organización Esa noche que tiene que ser Vuelve en el centro del éxito El chavaco Soy rap Y en el casillo Visita en el sombra Y en el seis El chavaco El chavaco El chavaco El chavaco Bueno, señor El chavaco Con el chavaco Tengo una chica Podría compararse a mí Quiero enamorarme Ya no sé Cada noche yo sueño Estoy conmigo Te daría todo Por verte feliz Estar todo el día junto a ti No puedo enamorarme Ya no sé Cada noche yo sueño Estoy conmigo Te daría todo Por verte feliz Y estar todo el día junto a ti Vámonos y que suene Dice como el vivo y la mujer dormida La bendecita a Guadalupe Reconocida La bendecita a Guadalupe La bendecita a Guadalupe Lo soñar La bendecita a Guadalupe Y que suene El chavaco El chavaco La bendecita a Guadalupe El chavaco Sonidos Los chavos Sarebato Dime cómo le hiciste Para mí Que todo el tiempo Que pienso en ti Tú quieres todo lo que yo busco La tierra como yo Una chica podría compararse a ti Que ya lo sé Cada noche yo sueño tu nombre Debería a los chalos y la 13 Debería a estar todo Ni yo enamorarme Ya lo sé Cada noche yo sueño tu nombre Debería todo por verte feliz Debería junto a ti Los votos de San Juan de Griswanango El Chico del Valle ¡Qué calor, verdad de Dios!